Tonight, de peso, no te pierdas este show, que el chaparro está en Jalisco, así que pongan atención, cantarás, con estrellas de verdad, así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás, agárrate que ya llegó, desde Jalisco, sí señor, prepárate que ya llegó Tonight. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias, Gianluca. ¡Gracias! 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 Yo creo que por primera vez se presentan juntos aquí en este programa y es increíble porque si hay que decirlo, es un honor para mí que estén estos dos grandes señores. o mejor dicho estos dos señores grandes si hay que decirlo grandes en talento, no piensen mal con una trayectoria impresionante de parte de los dos, aunque a mi la verdad lo que más me impresiona es que a su edad sigan activos y todavía haciendo show haciendo gira haciendo gira que originalmente la gira que van a hacer de estos de Chavo Ruco se llama la iban a hacer con un tercero ¿Quién crees? ¿Qué era el tercero? Ignacio Lopestarso Sí, pero al final el señor Lopestarso dijo que no le daban que no le aguantaban el ritmo Están muy viejos estos muchachos y él se fue algo más activo se nos fue el señor Lopestarso al 90's Pop 2 Ya lo veo ahí No, hay que reconocer que mis amigos Adrián y Adal donde se presentan arrasan Totalmente Con decirles que la vez pasada que se presentaron en Tonight cuando vinieron arrasaron pero conmigo ¿Sí se acuerdan que llegó Adal y se apoderó del monólogo? Sí, claro, sí me acuerdo De por sí ya ves que no hayas ni cómo callarlo El vato se fue dos horas de monólogo tuvimos que editarlo todo y el Víctor también Adrián Uribe querían quitarme mi spotlight ¿No? Les opaca mi luz y me querían borrar Por eso por eso era que los invité por primera vez Juntos pues a decir verdad tuve yo que tomar ciertas medidas de seguridad Bien hecho Bien hecho Oye, la verdad yo no me quise exponer a que me volvieran a hacer lo mismo así que yo mismo Pepe Zavala yo mismo los amarré No, no, no me diga Yo creo que sí entendieron la indirecta Eso espero Oigan, pero fuera de broma Producción si me hacen el favor de ir a checar oye ya me preocupen porque a su edad imagínate se les vaya a gangrenar algo Estoy preocupado ¿Sabes qué? Me preocupa que les va a dar un ataque de ansiedad porque imagínate sin poder sin poder tomarse selfies No, hombre imagínense Adrián Uribe y Adal Ramones no hacen otra cosa ¿Se han visto las fotos que sube Adal Ramones a su Instagram? Sí, sí, sí Siempre la es así Venga, vean la foto de Adal Ramones ¿A poco no, señora? En esta foto Adal Ramones parece el póster de Harry Potter a punto de entrar a Hogwarts O sea, de ver ni sus hijos se atreven a tanto ¿Y Adrián Uribe? ¿Lo siguen en Instagram? Todas, no ¿Quién es Adrián Uribe? Señora, sálgase Adrián Uribe Vean las fotos que sube Adrián Uribe a sus 50 años por vida de Dios Oigan que alguien le diga a Adrián Uribe que él no es Sebastián Rulli Díganselo Aunque sí debo reconocer que sí se ve bastante bien en la foto se le ve cuerpo de Tarzán cara de chita Pero no, no es cierto No, pero ya me quedé con el pendiente, Jorge Chécame a ver si están bien los muchachos No les va a dar un infarto ¿Siguen ahí amarrados? ¿No? ¿Se desamarraron? ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? Un, dos, tres Oh, oh digo yo Oh, oh digo yo Oh, oh digo yo Oh, oh digo yo Oh, oh ¡Pare! Espera, está bien Está bien, está bien Pare, pare ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene atrás ¿Dónde está? Ahí viene atrás Un, dos, tres, bueno... Aba, Aba, ¿qué pasó? ¿Está bien? Sí, pero además que... ¿Te dio un calvambre? No, 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 amigo, lo que pasa es que me acordé que en la Minerva me robaron. Sí, me asaltaron. Estabas en otro rollo ya. Asaltando. Oye, amigo Marisa Parra, nos da mucho gusto que nos hayas invitado a tu programa. ¡Andrea Luribó, guía de remora! ¡Adiós! ¡Gracias! Aquí estamos, amigo. Amigo, oye, se nos hace de muy mal gusto, amigo, que venimos a tu programa. Este, ni siquiera nos estás pagando, no sé por qué te apoyamos, te queremos. Pero que nos hayas amarrado allá atrás. ¡Qué mal! Aparte, perdón, aparte, usted no está para saberlo, pero... Mentes, o sea, a un camerino, o sea, ¿nos da la producción de un camerino que no tiene ni catering? O sea, que ya tiene la botanita y todo, ni catering. Ellos saben lo que es catering y eso es una mentira, eso sí. Porque yo mismo di las indicaciones puntualmente de que pusieran en su camerino antiácidos, medicamentos para la presión y hasta pañales por cualquier cosa. A ver, Omar, yo no uso pañales. Bueno, Adal no sé, pero yo no uso pañales. A ver, yo si acaso uso algo es como una purita. Pues sí, para tapar las pompitas. No, 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 no. Oye, pero qué mala onda, o sea... A ver, espérame, espérame, espérame. La verdad, yo sí tengo que aceptar que me eche un antiácido porque me cayeron pesados los cacahuates. ¿En serio? En el avión. ¿Entonces fuiste tú? Por eso empezó así a oler medio raro. Oye, chau, acepten, acepten. Yo nomás, lo único que quiero es que acepten que son unos chavos rucos. Ay, sí, tú. Ay, sí. Pero habló el Millennial. Ay, sí, claro. Pero si a Chu. A Chu, está resfriado. Le traigo un té a don Adrián. Don Adrián, don Adrián. ¿Sí nos ve? ¿Sí nos ve? Bueno, cuando volteo, no, por la estatura. ¿Para qué dice a Chu? ¿Para qué dice a Chu? Te voy a decir, dije a Chu, pero sí a Chu porque tú, o sea, Omar, no eres ningún niño. O sea, no porque te compres tu ropa en Baby Gap te vas a ver más joven. Sí, sí, sí. Somos de la misma edad. No la compro ahí. A ver, espérate. A ver, espérate. A ver, a ver, a ver. Nosotros, para que lo sepas, tenemos más pila que tú. La verdad, ¿eh? Sí. Si algo nos sobra, es juventud. Sí, papá. ¿Y sabes qué es lo más joven que tenemos nosotros dos? Sí, sus esposas. A ver, ok. Bueno, sí, sí. Pero ahí te va, ahí te va. El corazón, Omar, el corazón. Ahí se lleva la juventud. Ahí se lleva la juventud. Además, ¿tú de qué tanto te burlas, güey? Si ya nos dimos cuenta hace ratito que ya no aprietas. Que no, que no aprieto. El nudo imbécil. Nos amarraste y no aprietas. Nos dejaste muy flojos y por eso nos escapamos. Lo hice por cuidar su osteoporosis. Oye, a ver, respeta la osteoporosis del señor Adal Ramones, ¿eh? Te estoy defendiendo, amigo. ¿En serio? Sí. Bueno, perdón. Perdón. ¿Y tú qué? A ver, señores, eso que andes cantando a tu edad, el... Y te enamoraste de las locuras mías. Ay, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Y sus challenge ahí. Ya está señor, amigo. A tu edad. Perdóname. A tu edad. Bailando esas cosas. ¿Sabes a qué te pareces? A Lopestarso bailando en TikTok. Con todo respeto al señor Lopestarso. Lo dirás de broma, Adal. Pero el señor Ignacio Lopestarso ya abrió su cuenta de TikTok. ¿En serio? No, en serio. No pudo haber sido. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Amigo. Bien, bien. Oye, pero espérame, espérase. Es que no, amigo, hay un error. Ese señor que viste ahí en la pantalla no es Lopestarso. Era yo caracterizado de viejito. Eras tú. Amigo, me tardaron tres horas en maquillarme de viejito. Seas mentiroso. Nada más te pusieron la peluca y polvo. Te estoy defendiendo, amigo. Ahora le va. Ya está riendo de ti la gente. Ah, y siganse riendo ustedes, señora, ¿eh? Usted, ay, sí, usted también es chaborruca, señora, aquí en Guadalajara también hay muchos chaborrucos y chaborrucas también. Ella se ve más ruca que chava. Oye, de hecho, de hecho, mandamos a nuestra amiga Tapatía, Susy Almeida, junto con Gonzo, a hacer una investigación de esto y esto fue el resultado. ¿En serio? Amigos de Tonight, ser chaborrucos es lo de hoy. Es por eso que nos venimos a Paseo Chapultepec para conocer cómo es ser chaborruco en Guadalajara. Vamos a ver qué rollo. Eso es de chaborrucos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Un oli? ¿Un oli? ¿Un oli? Un oli, un oli. Ah, dale. Oye, carnal, ¿qué edad tienes? 43. ¿Tú te conseguiras chaborruco? Sí, yo digo que sí, ¿no? ¿Le entras a la patineta con chavos? Yo convivo con los hijos de mis amigos de cuando yo tenía 15 o 20. Obvica esta canción, mira. Ah, ¿de mi pequeña genio? Le pasaste rozando, pero sí, es el tema de mi bella genio. Otra pregunta para testear si eres chaborruco. ¿Qué significa a Wilson? Agüecho. A ver, otra pregunta obligada. ¿Estás casado? ¿Yo? No, mira, soy soltero, tengo tres hijos, pero sin compromiso. ¿Quién es este güey? Este es el micrófono, pero me voy a saludar. No sé, es que no los distingo, ¿se me entienden? No ver, no ver a más de 20 centímetros es muy de chaborruco, carnal. Chaborruco, tapatío, 100%. Gracias, seguimos. ¿Qué frases usas para irte a la fiesta? Cotorrear. Eso es muy chaborruco. Vamos a cotorrear, vamos al revén. ¿Ubicas a ella? No. ¿Quién es Susi? Es Lele Pons, una youtuber. ¿Qué tal la Lele Pons? No le 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 nada. Oye, te voy a poner, ahorita que se desapendeja el celular, mira, mira, mira. No saber usarlo también es de chaborruco, ¿sí? Yo tengo una playera como la tuya, nomás sin la bolita hasta adelante. ¿Qué significa la frase, qué hongo? Qué tranza, güey. ¿Eh? ¿Dices antro o disco? No, pues ahora, antes era la disco, hoy es el antro. ¿A qué vamos a la disco? Pues vamos a cotorrear. ¿El corazón no envejece? ¿El cuero? Es el que se arruga. Te quiero preguntar, ¿ubicas esta caricatura? No. ¿Cómo que no ubicas a los pica piedra? ¿No la veías cuando estabas chiquito? No. ¿Qué veías de niño? A Adal Ramones y a la hora pico. ¿Y seguimos? No, 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 ¿cuál seguimos? Ya, hay que terminar. Ya me duelen las rodillas. ¿Qué? Así son los chaborrucos zapatillos. Volvemos contigo, Omar. Ya, siéntate. ¿Vieron? No, no, no te pasa. ¿Vieron lo que dijo su fan? Ustedes ni siquiera son chaborrucos, ya son lo malo ruco. Bueno, ya estuvo, ¿no? Ya, ya estuvo. Y te voy a decir la verdad y que lo sepa el mundo. Ah, tal vez. Adrián Uribe y el señor Ada Ramones, su servidor, vinimos por insistencia de tu méndigo representante. Sí. Ay, sí. Vayan a levantar el rating del Omar. Mi méndigo representante. Mi méndigo representante. Chillando el representante. Ay, 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 ayúdenme. Amigo, amigo, amigo. ¿Qué? Este, el representante de Omar es el mismo que es tu representante y mi representante. Don Elir Asís, al que respeto mucho... Y que queremos mucho. Y que queremos mucho, nos invitó amablemente, como un caballero que es, a venir a subirte el rating, güey, porque tú nos tratas así. A ver, a ver, te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Tienen razón. Tienen razón. Nos estamos peleando y la realidad es que casi somos de la misma edad. Ah, yo también soy un chaborruco. ¿Para qué lo niego? ¡Somos chaborrucos! A ver, chaborrucos somos, comediantes somos. ¿Por qué no hacemos algo con eso? Muchachos, ¿están pensando lo mismo que yo? Yo sí, yo sí, yo sí. A las tres decimos al mismo tiempo, ¿va? Ok. Una, dos, tres, al mismo tiempo. Idiota, no. Digan al mismo tiempo lo que estamos pensando. Ok. Una, dos, tres, tonta ahogada. Lo que estamos pensando. Me refiero, a ver, a ver, chistositos, que somos chaborrucos... A ver, imbecilín, ya explícate bien. Somos comediantes. Sí. ¿Por qué no convertimos nuestra debilidad en fortaleza y armamos nuestra banda de chaborrucos? O sea, una big band de chaborrucos, sí. A ver, imbecilín, ya explícate bien. No, no, no. Yo sí no era, quiero cirugía, estíreme la jeta. No, yo no estoy envejeciendo. Estoy envejeciendo. Yo solo quiero ser eterno. Soy chavo ruco, no me digan señor, no me dejo, me estoy, voy hablando también y puedo bailar. Chavo ruco soy, lo digo como hoy, cirugía tené para comer siempre estar. Chavo ruco soy, lo digo como hoy, cirugía tené para comer siempre estar. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que les dije que yo esto lo hacía nada más una vez? Oye amigo, manda un corte mientras le cambiamos el pañal. Ya se dieron cuenta las tajadas Ramones y Adrián Uribe, vamos a jugar el Disparejo de la Fuerte. Mita y Mita y además un esquece de chavos rujos anónimos. Ya volvemos, esto es 2-9. ¡Venga! Mita y Mita y Mita y Mita. ¡Adián! 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 ¡Un aplauso a Adrián Uribe! ¡Ya, Ramones! Oigan chicos, para que se les quite un poquito de lo bofeado de lo que hicimos ahorita, esta dinámica muy bonita se llama el Disparejo de la Muerte. ¡Adián! ¡Adián! Ellos siempre me citan cada quien con su celular conectado por un sistema mecanizado computalizado digital con un CPU directo que va a un USB para ver los secretos que guardan en su celular. Pero esto lo hacemos más divertido con un Disparejo de la Muerte. El Disparejo pues le aparecerá el castigo en pantalla. ¿Estamos listos? ¡Sí señor! ¡Paso al frente por favor! El Disparejo lo echamos aquí. Vamos a ver quién es el primer perdido. La mía pesa un poco más, o sea, está... La mía también pesa mucho, pero... ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! El Disparejo de la Muerte. ¿Qué? ¡Tómala! 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 ¡Tú saliste diferente! ¡Tiempo, tiempo! ¡Me están avisando que tiene que caer en el círculo! ¡No, no, no! ¡Ah, no es cierto! ¡No, no, no! ¡Ya estás tú, ya estás tú! ¡Ya! ¡Empezaste tú primero! Producción, Lolita ya la... A ver... ¿Perdí? Perdiste. ¿Me estás diciendo que sí perdí? Ok. ¿Qué? ¡Perdí el Disparejo! ¡Acepto mi castigo! ¡Vete, vete, vete! A ver... Ahí está. Desbloqueando el celular. No hay truco. Adrián y yo hemos decidido que vas... Escucha. Vas a poner un Twitter o un audio, amigo. Alfredo Adame. ¡Alfredo Adame! ¡Escucha! ¡Al mega karateka! ¡Al super karateka! Yo digo que un Twitter arrobando a Alfredo Adame... ¿Y qué le va a decir, amigo? Yo creo que deberías decirle... ¡Adame! Ahí está. Qué pena que denigres la disciplina del karate. A ver, lo primero. Qué pena que... Denigres... Poncho denigres. No, que denigres... Denigres... Las artes marciales. Las artes marciales. Las artes marciales. Con tus bicicletitas, pedorras. Con tus patadas... Sí. Tus patadas, pedorras. Estaré enviado. Con tus pataditas de bicicleta. Patadas... De bici... De bicicleta. Pedorras. De bici, pedorras. Te reto... Cuando quieras, te reto a un tiro. Lo mando. Mándalo. A ver. ¡Sas! Enviar. ¿Ya lo mandé? No, ahí está ya. Ahora sí. Vale, pues. Ya, la chico está borrota. ¡Ok! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Siguen ustedes! ¡Moré otra vez! ¡Disparejo! ¡De la muerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Ágale y yo tenemos cara al señor Uribe Águila. Por lo tanto, el disparejo de la muerte es para... ¡Adrián Uribe! Señor Ramones, venga para acá, por favor. ¿Qué? Ágale, ya sé qué le vamos a hacer a Adrián Uribe. Ven, 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 ven. Tengo miedo. Abre tu WhatsApp. Mira. ¿Tienes el WhatsApp de Marco Antonio Regí? A ver. A ver, vamos a ver. Mándale un mensaje de voz reclamándole que te tiene envidia porque tienes más rating tú con 100 mexicanos dijeron que él con el programa... Mejor, mejor, mejor. Mira, mira, mira la conversación con él. Hola, hola. Hola. Hola, hola. 1918. Oye, es la clásica de ¿cuándo nos vemos? Nos ponemos de acuerdo, bye. Exacto. ¿Cuándo fue? 19 de octubre. Hola, hola. 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 O sea, no hay mucha plática. Tienes que contestarle y ponerle. Ya vi que no te importó platicar conmigo. A ver. Ya vi. No, no, mensaje de voz. De voz, de voz, de voz. Silencio, silencio, Pepe. Pati, antes de que lo grabes. Mensaje de voz. Ya vi que no te importó seguir la conversación conmigo. ¿Y sabes por qué? Porque me tienes envidia que cuando yo conduje 100 mexicanos dijeron tuve más éxito que tú. Y le pones tómago. Me queda claro, me quedaba claro, Marco. Y ya. Órale, órale. Me queda claro. Órale. Marco Antonio, me queda claro que no te importó seguir la conversación. Y ya sé por qué. Porque, pues, te da envidia que mi programa, decía el mexicano, realmente sí tuvo rating. Y no como cuando tú lo conducías. Ahí te ves. Tómalo. 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 Seguimos. Continuando. Tómalo. ¿Listos? ¡No! Ya sé cuál, ya sé cuál. Es brava la brasileña. A ver, amigo, amigo, yo sé que tú le vendiste una propiedad a Belinda. Sí, le vendí un departamento. Quiero que le mandes un mensaje a su WhatsApp de voz... ¡No! Diciéndole, oye, Belinda, me enteré todo lo que está pasando, quiero que sepas que cuentas conmigo... Y me tatúo hasta las nalgas. ¡Sí! ¡No, no, no! Y me tatúo hasta las nalgas. ¡Va! 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 No, las nalgas, no. Yo me tatúo lo que quiera. A ver, coqueteale sutilmente, pero... No, pero... Oye, va a decir, oye, tú eres casado. Dile, no, si tuvo oportunidad Lupillo, pues... Ya vi que te gustan los chacales. Está peor que las nalgas, amigo. Está peor que las nalgas. Oye, este, ¿no habrá chance de que le des chance? O sea, ¿no habrá chance al Vítor? Algo así como... Belinda. A ver. Mira, tampoco te conocí todo desde febrero. ¡No! Creo que no me quieren, mis amigos. Hola, Belinda, solo para mandarte todo mi cariño. Ya le estabas coqueteando. No, güey, no, ve lo que dice. Yo acabo de pasar por lo mismo con la pérdida de mi padre, pero ellos ya están en un mejor lugar. Te mando un abrazo. Le mandé un mensaje de... Pues de... Pues desde el 10 de febrero le ha valido, gorro, tu mensaje. Fue un mensaje... Ya, audio. ¿Cómo se dice cuando muere alguien? De pésame. Fue un mensaje de pésame, porque su abuela... Que a mí me da tanto pesar, amigo, que no te haya contestado, pero dale, dale, amigo. A lo mejor no nací te contesta, porque ya estás soltera. A ver, entonces... No, a ver, entonces... ¿Coqueteo? No, coqueteo no. No, le vas a decir... Hola, Belinda, ¿cómo estás? Oye, me enteré de todo lo que... Pues lo que está pasando para decirte que tienes todo mi apoyo. ¿Qué? ¿Y el coqueteo, güey? ¿Qué? Y decirte que... Pues... Siempre me ha gustado. Que te compro tu anillo. Que te compro el anillo. ¿Qué yo? ¿Cuánto es lo menos? ¡No! ¿Cuánto es lo menos? Sí, te compro. Oye, si estás pensando vender el anillo... Oye, que si estás vendiendo el anillo, yo te lo compro. Yo lo compro. ¿Cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? Ándale, eso está bien. Ya, ya, dale. Vas, vas, vas. Que si estás vend... ¡No! Se me ha enojado. Hola, Belinda, ¿cómo estás? Bueno, nada más para decirte que me enteré de todo lo que estás pasando. Nada más para mandarte un abrazo y decirte que estoy contigo. Y bueno, también para decirte que... No sé si vayas a vender el anillo. Yo te lo podría... Bueno, comprar. Nada más para saber cuánto es lo menos. Y bueno, porque me imagino que pues obviamente ya no lo vas a usar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡No! ¡Se fue el audio! ¡No! ¡Es castigo, es castigo! ¡Ahorita! ¡Wey! Si no te contestó desde hace un mes, ahorita tampoco te va a contestar. ¡Wey! No podía de la risa. ¡Concéntrate para que no te nace la rama, ¿sisto? ¡Risa de nervios! ¡Nomé la acción a cambiar, eh! ¡El disparajo de la Huerta de la Ula! ¡Ja, te la he cambiado! ¡Dos, tres! ¡Cara, cara! ¡Ada el Ramones! ¡Venga, a la Ramones! ¡A ver, no me está gustando esta fregadera! ¡No, a mí tampoco, güey! ¡Que hagas... espérate! ¡Que hagas una... una historia en Instagram súper real! Como que estás grabando, pero súper real y serio. ¡Diciéndole! O sea, tú nada más vas a decidir, no te pusiste de acuerdo con Nadia. ¡Oye, de veras, güey! A ver, cuéntale. ¡No, es porque es tu programa, o qué? ¡Sí, güey, sí, güey! ¡Sí, güey, sí! ¿Una historia? Además, tú dile. Algo que le escriba, pero a Franco Escamilla. O bueno, o a Jordi Rosado. ¿Le quieres hablar a Jordi? ¿A Jordi? A Jordi. A Jordi también está padre. Amigo, ¿te acuerdas que estuve en tu programa y me entrevistaste y lloré? Y lloré. Lo actué. Para conmover a mi gente. A mi audiencia. A mi audiencia. Y darte rey. Y darte rey. ¡No, madre! ¿Qué? Sí, güey. ¿Pero cómo, audio? ¿Por qué mejor no pone Jordi Rosado? Acabo de enterarme de lo que estás diciendo de mí. Qué pene que tantos años de amistad te importen esto. Ándale. Eso está bueno. ¿Qué? Nada. Pues es para crear polémica. Sí. Haz lo mismo, pero en video, en story. En story. No, porque se va a ver que estamos aquí. No. Ahí. ¿Dónde me quieres? Así. Ahí. Que no te veas. Tres, dos, silencio. Jordi, ya me enteré de lo que andas diciendo de mí. Eh, qué triste que tantos años de amistad los hayas tirado a la basura. No lo posteis todavía. No, porque hizo cara de galán. No. ¿Qué? Sálvalo, sálvalo. Jordi. Jordi Rosado. Rosado oficial. Mándalo, enviar. ¿En serio? Sí. Última ronda, señores. Última ronda. Cada quien agarra su monedita. Disparejo de la muerte. Última ronda. Ah. Ahora Ramón, le saldría el Uribe. Ahora una. Ahora dos. Y ahora tres. Vas, güey. Vas. Cerramos con el conductor, sí, señor. Gabriel Soto. Güey, hoy vi tu video prohibido y sí estás muy bien. ¿A Gabriel Soto? Sí. Pero WhatsApp. Hoy vi tu video prohibido. No, es la primera vez que veo tu video prohibido. Exacto. Acabo de ver tu video prohibido y, Gabriel, ahora entiendo a Irina. Cosa de su madre, güey. Acabo de ver. Tu video prohibido. Tu video prohibido. Y le pones tres X mayúsculas. Sí. Tres X mayúsculas. Ya. Y la verdad, de amigos. Pensé que estabas. Estás muy bien. Estás muy bien. Acabo de ver tu video prohibido. Tres X. Y la verdad, de amigos, estás muy bien. Espérate, pero un emoji, un emoji. Un emoji. A ver. Es el emoji. El emoji de la carita así. La carita así. La carita así con la lengua de fuera. Lengua de fuera. ¿Cómo supiste que se dice berenjena el emoji? Ay, güey. Ya lo mandaste. Sí. Señores, esto fue el Disparejo de la Puente. No se vaya. Ya van a invitar. Invita, invita. Tiene un skate fabuloso. No se vaya. Esto es Chavo Ruco Special Ride. ¡Qué bonito es lo bonito! Ustedes ya los vieron, ya los disfrutaron, ya los vimos bailar, cantar. Y ya, ¿qué más puedo decir para presentarlos? Ustedes saben que son unos íconos de la comedia mexicana. Y además son mis grandes amigos. ¡Un aplauso para Alvar Ramones y Adrián Uribe! ¡Gracias! 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 Perdón, perdón, es que... No, no me toques, va a estar de gira y va a estar pesado Es que me estoy encariñando Tiene sus partes buenas Tiene sus partes duras Entonces lo fui a ver Y yo siempre había querido Trabajar en otro rollo Porque yo empezaba mi carrera Y me hubiera encantado estar como el enco de los sketches de otro rollo Y él me dijo, y yo te dije amigo No me toques, te lo juro Yo quería ser discípulo de Al Ramón No, discípulo no, güey Él quería estar en el elenco Yo quería estar en la tele Entonces me invitó y me dijo Vaya a mi oficina Pues fui y todo ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo habías visto? En el teatro En el teatro lo conocí ¿Ya eras famosillo o no? Empezaba a hacer cositas nada más, pero todavía no Pero de tu vida íntima no quiero saber En la artisteada También, apenas empezaba a hacer cositas Y me dijo, amigo, ve a mi oficina Fui y hasta la fecha sigo esperando que me llamen Para mí lo que me interesa saber Porque ya conocemos su carrera al derecho y al revés ¿Pero por qué se juntaron para hacer esta nueva gira? ¿Chavo Ruco se llama? Pues a Chavo Ruco's Tour El hambre, amigo El hambre, las ganas de... Por compartir el escenario, por extrañar las risas ¿Y por qué? Dos años de pandemia, amigo Y porque hay que comprar pañales para nuestros hijos Y para nosotros también Que yo no entiendo cómo cagan los niños Yo no entiendo Pero es toneladas, amigo Amigo, es horrible Yo sí cambio pañales ¿Tú sí cambias pañales? Yo sí cambio Y yo enseñé a cambiar pañales ¿En serio? Si yo a Carla de repente le digo Mira, si se cambia, si el rollo Bueno, pero ella te los va a cambiar No, no No Oye, espérame, espérame Yo le dije Yo le dije a Carla Chécale Tú le llevas 21... Yo le llevo a mi esposa 19 años Yo le llevo 23 Quieras que no Si logramos vivir muchos años Sí, la diferencia va a ser fuerte Sí A ver, ¿qué es lo más gacho de esta etapa de los 40s y los... 50 y 60s Early 50s Que les ha pasado y que como que no se adaptan Bueno, a mí Yo, lo que ha cambiado es que, por ejemplo, yo antes Cuando hacía el amor, gritaba por placer Ahora porque me da un calambre Lo otro estaba así Lo traigo yo ¿De verdad? Me dio un calambre No es cierto, amigo Amigo, no me digas que no te ha dado un calambre cuando estás ahí No, no, la que pide esquina es Carla Después dice, ya, por favor Confesiones No, no, no Después dice, Adal, ya, por favor Ya, por favor, a qué hora llegas a la casa No, amigo, amigo Adrián ya se abrió Adal, ya Algo, algo, algo gracioso O que te ha pasado en la intimidad A mí no me ha pasado todavía Tengo que decirlo No, calambre sí Sí Pero yo le disimulo Yo no le hago Me está dando el pinche calambre Y le hago como cara de ¿Estás disfrutando? Yo con el pinche calambre ahí Pero finjo O sea, así te pasó Pero finjo Pero finjo, amigo Pero fíjate que a Dios gracias No me ha pasado esa clásica frase de las películas de No sé qué pasó Nunca, nunca me había ocurrido No me ha pasado Amigo, a mí tampoco De verdad ¿Y tú? ¿De qué? De que digas Que no sé qué pasó No sé qué pasó Somos dos Somos dos y uno no quiso ¿De que se murió antes que yo? Sí ¿De qué? ¿De qué dice tu mujer así? Alguien de aquí ya se jetió Y no eres tú, Adrián Es Adrián Fíjate que no Yo la verdad es que soy muy potente Muy potente, de verdad No entiendo por qué se ríen aquí No, de verdad ¿Estás hablando de flatulencias en el intimidado? No, amigo, no Estoy hablando Oye, sí, esa es otra también Nunca se le está saliendo un gas A ver, a ver No, no, no No, espérame, espérame Yo no le estoy diciendo nada, ¿eh? Cuando estás en la intimidad Cuando estás de novio No te avientas uno Porque eso es real No A ver, espérame, espérame Yo no me aviento Yo de novio era como Yo no A ver Casi me muero Se me rompió la tripa Yo creo No es que yo me lo aviente Pero llegas a una edad Que hasta dormido se te sale A ver, estamos entrando En un tema divertido Pero cabroso Ok Yo tengo 20 años de casado Y te lo juro Que yo nunca Conscientemente Se me ha salido una flatulencia Pues, pero, güey Pues qué pinche aburrida relación Porque no hay nada Como el campeonato de pedos No, güey A ver, a ver Qué conmigo, ¿no? Sí, sí Oye, la sabaneada La sabaneada No hay nada más bonito Que estar en pareja Así y de repente hacerle Tómala, cabrón Ahora, tómala Pum Y la tapas Si me amas, dale el golpe Sí, sí Y de vez se levanta Y ya se le callaron Hasta las pestañas Por el paso de los años Cambia el sonido Si cambia Cambia el sonido Yo digo que sí Porque jóvenes Esto y más van a ver En la gira de Chaborrucos Dos horas Hablando de pedos No, no No lo digo Oye Pero volviendo al tema De lo que es trabajar juntos Nosotros hicimos una gira Muy exitosa, amigo Imparables Dos años Que no dejamos de trabajar Pero es bien padre Estar ahora Compartiendo el escenario Y sabes, amigo Yo nunca voy a olvidar La vez que Adrián Y esa anécdota Que dice que fue al teatro Y decir Estoy con él O sea, estoy con él Cuando él decía Es que Adal, de verdad Ya estoy empezando a hacer cosas Y después digo Voy a hacer una gira En Estados Unidos Con ese chico Que llegó al teatro Que quería ser parte Del elenco de otro rollo Y que nunca lo invité Y yo Con el señor Que nunca me invitó A otro rollo No, pero de verdad Y que dije Que había ganado Pues Latin Love Latin Love Además, él fue el que dio la noticia Ah, es verdad Él era el conductor De Bailando por un sueño Cuando estaba ahí Estaba Pepe Zavala También Ya ves que Pepe agarra cualquier hueso Todo, todo Sí, entonces Y entonces Pepe Estaba A ver Vamos a Es más Vamos a revivir ese momento Amigo Tú eres Latin Yo soy Latin Love Y yo soy Adrián Vale, vale Y entonces Él es el conductor Estamos 18 años Y yo volteo Y nada más veo A Lisa Echeverría Acá arriba Lisa Echeverría Que era como Una garrocha Señores Y aquí tengo El resultado final Acá va el cámara ¿Qué voy? Ahí está, ahí está Espérate, espérate Latin Love Latin Love No bailaba así O mar Espérate No, ok Va Y aquí tengo Señores El resultado De el primer concurso Bailando por un sueño Betsy La soñadora de Adrián Y acá Latin Love No me acuerdo la soñadora Pero está Mariana Mariana, sí Y la pareja ganadora es Quien gana es Latin Love Latin Love En tu jeta, papá En tu jeta En tu jeta La verdad Yo no sé cómo bailar Latin Love No, pero Amigo Amigo, espérate ¿Para qué hiciste Que recordáramos? Sí, ¿verdad? Me volvió a doler Nada más me faltó El airecito De la rosa Oigan, lo bueno que aquí no va a haber ningún perdedor en lo que vamos a hacer a continuación Bueno, a lo mejor sí ¿Qué tan buenos son para imitar? No, amigo, no No necesariamente cantando, puede ser actuando, parodiando Pues dale, ya, pues dale, a eso vinimos ya O sea, ¿nos vas a poner a imitar, amigo? En esto que se llama Mita, imita Al regresar aquí en Tonight Y se une Susi y Almeida No se vayan Adiós, Julio y Almeida Chupaya, Machaparo Adiós, Julio y Almeida La Ramones Claro que sí Divero cantando Vamos ya Vamos ya Sé que estoy afuera Pero el día que llora muerta Sé que te vas a llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me gusten Pero vas a estar muy triste Y así te vas a caer Chichis de Marrano Oigan, estamos aquí Queremos ver qué tan bien Imitan los señores Ramones Y el señor Uribe Para eso traigo aquí a mi amigo Colegio, compatriota El señor Conso Conso Pero para que mejor nos explique Vengan con mi compatriota y amiga La tapatía Susi y Almeida Vénganse para acá Susi y Almeida Un placer De veras Una tapatía Tan hermosa Que viene a representar A las jaliscienses A este programa Y pues que la verdad Que Adrián nos pidió Que estuvieras No, no es cierto No Susi nos va a explicar De qué trata Mita y Mita ¿Cómo están los equipos? Oigan chicos Estoy súper feliz Porque vamos a jugar Uno que es súper divertido Es Mita y Mita Súper feliz Porque está súper divertido Súper contenta Sí, claro Todo esto es súper Mita y Mita ¿En qué consiste? Tenemos dos equipos Chavo Rucos Conformado por Adal Ramones Y Adrián Uribe ¡Bravo! Ok A mí va a dar Si quieres súbete al banquito Sí, sí Mira, me quedas exactito No, no Súbete ahí Ahí estamos Y van a competir Contra el equipo de Tonight Con Omar Chaparro y Gonzo Aplausos, aplausos, aplausos ¿En qué consiste? Un integrante de cada equipo Va a imitar A la celebridad Que va a aparecer en la pantalla Y el otro tiene que adivinar ¿Qué es lo que pasa? Si adivinan Van a ganar un punto Y el equipo que gane más puntos Va a ser el ganador ¡Perfecto! Empezámonos Oye, oye ¿Y qué ganamos? Ahorita les cuento Vamos a empezar Con el equipo de la casa Para que pongan el ejemplo ¿Les parece? Sí, va Vale Vale Yo voy a checar Yo voy a checar Voy a checar Que no le estés diciendo nada A ver ¿Estamos listos para que tú digas Susi? Atención No es de escribir No es de escribir Es imitar O sea, es adivinar Esto se llama Meet y Meet in Tonight Corre tiempo Ahora No, que abre la boca Diciendo el nombre Es que, es que ¡Echamos el ocho! ¡Pusto! ¡Pero infante! Soy una bestia yo para esto Dale, dale ¡Dale, sí, sí! ¡El Bucky! ¡Masta a todos los olis! ¡Pero recuerda! ¡Te voy a matar! ¡Yolanda Saldívar! ¿Te voy a matar? ¡Paso, paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Bruce Lee! ¡No! ¡Adame! Ibas a decir, ¡adame! Eugenio Derbez, el Oiga Menor ¡Sígule, sígule! ¡Dame más, dame más! ¡Papá, mira! ¡Perejila! ¡La jitomata y la perejila! ¡No es la tencha, tu amiga! ¡Perejila! ¡Ya! ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya me los acabé? ¡Juntos todos para el equipo! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Ramos! ¿Dónde les faltaron? ¡No, todos no! Aunque sean invitados de lujo ¿Cuántos cuentos obtuvieron? ¡Faltó Chucky! ¡Faltó Chucky! ¡Faltó Chucky! ¡Faltó Chucky! ¡Dije, paso! ¡Ah, bueno, van ustedes! ¡Está bien! Ahora vas tú ¡Órale, Adalto aquí! Ahora yo adivino ¡Acá, acá, acá, acá! O sea, tú, amigo, ¿tú adivinas? Yo adivino, tú imitas ¡Turno para los chavos rucos! ¿Están listos, Adrián? Adal, ¿sí sabes imitar? No, pero voy a hacer mi esfuerzo, amigo Ok, venga Ahora le digo por qué Tenemos que ganar Tenemos que ganar ¡Ya! ¡Armando González! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dámele un pie, espera, espera! ¡Listos, cámara! ¡Acción! ¡Corre tiempo! ¡Y yo no tiene pelo suelto! ¡Gloria Travis! Siguiente ¡Ah! ¡Dime, dime, dime! ¡El Víctor! ¡El Víctor! ¡No, no, no! ¡El Chavo del ocho! ¡No! ¡Es! ¡Albertando! ¡No! ¡Es! 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 ¡De verdad! ¡Hice esta gira con Adal! ¡Estoy muy orgulloso! ¡Adrián Núñvez! ¡Ah! ¿Estás hablando a mí? ¡Ah! Este, al Pachindo ¡Adrián Núñez! ¡Esa! ¡Esa no valió porque era imitar, era imitar, esa no valió, punto descontado. Sigue, sigue. No, se lo imitó, se lo imitó. Are you talking to me? Pero ella dijo no. La de Adrián Uribe. Pero ¿por qué? Si estoy imitando a Robert De Niro en la película. Ella es la interpretadora. Se te va a acabar el tiempo, se te va a acabar el tiempo. Yo digo a tu mamá. Ah, sí, este, Bad Money. López López Obriga. Edgar Fierce. Bien. Eh, Juan Gabriel. Se acabó el tiempo. No, Juan Gabriel no hubiera caído. Esa no entró porque se acabó el tiempo. ¿Por qué? Juan Gabriel pudo haber chiquito. Por amigo. Por mamá. ¿Por qué? ¿Por mamá? ¿Se acabó el tiempo? No, se acabó el tiempo. Oye, pero ahora discutimos. Pero Robert De Niro sí cuenta. Sí cuenta. No, sí, discutimos con Susy, nos hizo perder tiempo, Susy. Bueno. Cero para tu madre. Vamos, vamos. Casi esto me traba la quejada y todo. ¿Me tengo que imitar a mi botella? Sí. ¿Me permiten ganar, por favor? A ver, chicos, hay que continuar. Seis, tonight, cuatro chavos rucos. ¿Cuánto, cuánto? Échenle ganas. Otra vez, ¿cuánto? Seis, tonight, y ustedes solamente cuatro. Así que échenle ganas. Le toca echarle ganas ahorita. ¿Cuáles fallamos? Vamos, Omar, vamos. Nos vamos a acabar. ¿Estamos listos? Venga. Y la última. Ahora. Ay, ¿por qué no entra, chico? Oye, a ver, ¿no? Cantiflas. Pues sí. ¿Cómo que no Carlitos esté gel imitando a Carlitos? No, pues. A ver. ¿Puede ser? Detenerla ya. Este. Es una cabra. No. ¿Tú ves? Rafael, Rafael. Rafael. No le estás soplando, güey. Está bien. Oscar, estaba. El concierto en Madrid. Exactamente. Rafael en vivo. No, Emanuel. Emanuel. Es que esa no la... Ya viene. ¿Vas a querer ese lecho al perro, Víctor Chito? No voy a venir hablando como el Víctor. No te hagas el gracioso, Luis Víctor. Dame. El Víctor. Pues sí, güey. Por cierto, el Víctor. Vale, que sí. Tiempo, 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 tiempo. Se les acabó por estar jugando. Tómala. ¿Qué sigue? Tómala. Tienes todas las posibilidades de ganar, ¿eh? ¿En serio, Gonzo? ¿En serio? ¿Estabas fingiendo? Hicieron tres. Tienes un total de nueve puntos. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos, señorita? Pongan atención. El marcador hasta ahorita es nueve tonight, cuatro chavos rucos. Tienen que ser cinco. Sí. Venga, venga. Van a ser... Tienen que ser cinco. No lo logran, no lo logran. Para ganar. Yo confío en ti. Susi, pero no sé si tienen que perder tiempo. Yo he visto todos sus programas, no lo logran. Estamos listos. Siguiente ronda. Equipo chavos rucos. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Galilea, Montico? En Coteco, Coy. La chileadrina. Oh, digo yo. Ala, Ramón. Hola. Patas, patas, patas. Alfredo Rámez. ¿Qué? ¿Cómo habla? ¿Qué? Ese es un ratón. ¿Tocó y yo? No. No. Sí. Le digo, ¿eh? No, yo no escuché nada. Autistas. Sí, ganamos, ganamos, ganamos. Sí. Sí. Seguimos. Ya ha completado. Ya. Los personajes, creo que. Sí, sí. Chicos, no lo sabemos. Está muy reñido. Vamos a ver qué dice Susi. La interventora, la interventora. La interventora de tonight. Legalmente están en empate. Pero estamos calificando también la actuación. ¿Quién imita mejor? Y la verdad es que esta noche... Muchas gracias. Muchas gracias. Qué belleza de público, qué belleza de invitados. Amigos, Adrián, Adal, de corazón, les deseo todo el éxito del mundo con esta gira de Chaburrucos. Que no necesitan suerte, ni que yo les desee nada, porque ustedes saben que ustedes tienen un profesionalismo, una disciplina, un talento, una trayectoria y sobre todo un amor por lo que hacen. Sí. Que el éxito va a ser inevitable. Dios te oiga. Los quiero mucho, amigos. Gracias por venir. Gracias. El aplauso para Adrián y para Adal. Ya nos vamos, pero les dejamos una sorpresa. ¿Qué les vamos a presentar? Señores, en un momento más, usted dice que es Chaburruco. Vea si cumple los requisitos. Venga. Chaburrucos, Anónimos. Gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias, Omar. Gracias por seguir. Compañeros, bienvenidos a esta reunión de Chaburrucos. Recuerden que este es un espacio seguro donde pueden compartir sus vivencias, sus experiencias. Por favor, siéntanse en su casa. ¿Alguien de ustedes desea comenzar? Caballero, ¿me parece bien? Yo. Claro. Mi nombre es Adal. Adal. Ok. Y soy Chaburruco. Hola, compañero Adal. Yo viví una vida normal. Yo me sentía bien, ¿no? Pero un día me vi al espejo así de golpe y me vi más, más canas que ganas. Y alguien me recomendó pintarme el pelo. Entonces lo hice. Me pinté el pelo. Estos productos que hay para caballeros, ¿no? Y me quedo así como muy negro a sabache. Y entonces me sentí lleno de energía con otra actitud. Claro, claro. ¿No? Salí a la calle y se notaba, ¿no? O sea, sentía yo que pedía luz. Luz. Empoderado. Empoderado. Eso, empoderado. Entonces me inscribí en el gimnasio. Comencé a darle, ¿no? A los aparatos y yo escuchaba murmullos y dije, guau, la gente, tal vez la estoy inspirando, ¿no? Pero los murmullos, los murmullos. Hasta que dejé, dejé, dejé las pesas, entré al baño del gimnasio y me vi al espejo y ahí entendí lo que murmuraba la gente. ¿Qué era, compañero? Por favor, tómate su tiempo, por favor. La gente se reía porque comencé a chorrear tinte negro. Me convertí en un código de barra a su mano. La vida fue muy fuerte, fue una cachetada para volver a la realidad y acepto que soy un chavo ruco. Perdón, no me pongo así. De verdad, perdón. No, no, lo pido a usted. Gracias, compañero. Gracias, gracias. 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 Gracias, compañero Adal. ¿Algún otro anciano que desee compartir? Perdón. ¿Perdón? Compañero, que desee compartir. ¿Te gusta? Gracias, compañeros. Mi nombre es Adrián y soy un chavo ruco. Hola, compañero Adrián. Bueno, pues, yo pensaba que yo era una persona normal, ¿no? Siempre me he sentido muy chavo, muy joven, muy buena onda, ¿no? Con todos. Y la verdad es que una vez, pues, salimos a pasear al parque, ¿no? Mi esposa y mi hija. Y yo la traía en la carreola y hasta que, pues, alguien pensó que mi esposa era mi hija. Y que mi hija era mi nieta. Y ahí me di cuenta, ¿sí? De los años que les llevo. Y, de hecho, ahí entendí el por qué me llevo también con mi suegra. ¿Saben por qué, compañeros? ¿Por qué? Porque casi somos de la misma edad. Mi suegra y yo nada más le llevo tres años a mi suegra. Son pocos, conmigo. Son pocos. Son un buen hijo. Pero ahí me di cuenta que soy un chavo ruco, compañeros. Gracias. Felices 24 horas. Gracias. ¿Alguien más desea agregar algo? Alguien. Bueno, entonces estamos por terminada la sesión. Muy fructífera. La siento productiva. La siento que compartimos cosas muy importantes de hoy. Se sintió bonito, ¿no? ¿Les parece si hacemos la oración de despedida? Sí. Muchas gracias, compañeros. Nos tomamos la mano. Sí. Hola, ¿qué tal? Señor, concédeme la serenidad. Señor, concédeme la serenidad. Para aceptar que ya tengo que ponerme los lentes para leer. Para aceptar que ya tengo que ponerme los lentes para leer. Y sobre todo sabiduría para enfrentar el examen de próstata. Y sobre todo sabiduría para enfrentar el examen de próstata. Que si me lo hacen, que no me duela. Que si me lo hacen, que no me duela. Que si me duele, que no me guste. Que si me duele, que no me guste. Y que si me gusta, que no me falte. Perdón, me confundí de grupo Nos despedimos con el grito De batalla de nosotros Gracias compañeros por compartir Venga Soy chavo No me digan señor No ven que joven soy Voy al antro también Y puedo bailar Un chavo a tu gozo Voy